hola muy buenos días a todos yo soy Alexandra Ángel nuevamente en este espacio de Nueva Red de Luz bienvenidos a todos los que están hoy aquí acompañándonos a todos los que estamos compartiendo aquí este espacio Isabela y a mí también les agradezco por estar aquí nuevamente vamos hoy a hablar de algo que nos nos encanta a todos de algo que realmente es importante en nuestras vidas que es la conexión con la abundancia y nos va a acompañar un maravilloso ser de luz que es el arcángel Uriel el arcángel Uriel es un arcángel que conecta con la iluminación que conecta con la grandeza con la luz lo imaginan o lo pueden visualizar hoy en medio de la meditación para los que no conocen sobre este arcángel con una luz de color amarillo o una luz de color naranja el color que más vibre para ti el día de hoy el arcángel Uriel es un ser que nos va a apoyar en este espacio en esta meditación y nos va a ayudar a conectar también no y con el elemental del agua que es con el que vamos a trabajar y ya van a descubrir por qué el agua en los seres humanos significa fluir significa que las cosas fluyan en mi vida entonces para poder estar conectados con abundancia necesitamos estar conectados con el elemento de fluir y con la tranquilidad de poder fluir a través de la abundancia de la posterior voy a hablarles un poquito antes de empezar este ejercicio o esta meditación de qué es la abundancia para poder que podamos resonar con lo que vamos a hacer hoy y puedas empezar a trabajar la conexión con la abundancia tuya de internamente de adentro hacia afuera porque realmente así es que se atrae la abundancia la abundancia es una energía y como todas las energías resuenan o corresponden a mis pensamientos y a mis emociones todo lo que es energía se atrae entonces es súper importante entender esto porque aquí sobre todo en esta cultura occidental nos han enseñado a pensar en la conexión con la abundancia de una forma negativa que el dinero no alcanza que el dinero no fluye que somos pobres que somos poco abundantes que vivimos en una sociedad llena de carencias y como esos son los pensamientos que mantenemos repetitivamente en nuestras vidas pues es literalmente lo que resuena en mi vida y es literalmente lo que yo ha traído entonces cada pensamiento mío cada palabra es una inversión literalmente una inversión para la abundancia y para la prosperidad en mi vida y es la forma en que yo estoy atrayendo el dinero o la prosperidad en mi vida no es sólo el dinero es también poder disfrutar plenamente lo que yo hago porque si tú haces algo que no te gusta hacer algo que te genera rabia que te genera dolor que te desgasta que te hace sentir cansado que te roba tu energía pero ganas mucho dinero créeme que tú no eres una persona abundante ni te ves ni fluyes como una persona abundante incluso aunque ganes mucho dinero puede ser que el dinero no te alcance porque no estás disfrutando a plenitud lo que haces para poder atraer los recursos a tu vida es decir no estás disfrutando a plenitud en tu trabajo que es el que al final te genera el recurso o que regrese a tu vida el dinero entonces la abundancia y la prosperidad es sentirme en plenitud es sentirme fluyendo con la vida si pudieras llegar al punto que todos podemos llegar que te paguen o que el dinero llegue a tu vida por hacer lo que amas y lo que disfrutas y lo que te hace feliz es la real abundancia y esa es la verdadera prosperidad en los seres humanos entonces todos necesitamos entender que cada pensamiento cada palabra y cada intención que yo coloco en mi vida es una manifestación y que con respecto a la abundancia y la prosperidad pues es una inversión que yo estoy haciendo entonces cómo estoy invirtiendo si yo todo el día obviamente estoy teniendo aprendizajes por ejemplo de abundancia de prosperidad o el dinero no me alcanza y mi pensamiento de 24 horas al día es el dinero no me alcanza el dinero no me alcanza o la plata no alcanza no tengo plata no tengo plata tengo muchas deudas no sé qué voy a hacer es que estoy económicamente muy mal si esas son tus afirmaciones recuerda que son afirmaciones y tus inversiones durante todo el día y durante toda la noche por días y semanas y meses y por años pues literalmente esa es la energía en la que vas a vivir no vas a poder vivir en una energía diferente porque tienes una correspondencia a lo que tú llevas creando y energizando durante meses semanas y años y es un flujo de energía que gira a tu alrededor y regresa a ti como un boomerang entonces hoy vamos a hacer esta meditación para poder conectarnos con el arcángel Uriel y el elemento del agua para que fluyan y se limpien de tu energía y de tu mente esos pensamientos limitantes y esos pensamientos que tienes allí programados ya en tu mente con respecto a la abundancia y a la prosperidad entonces permite que hoy tu energía fluya tienes tener la intención conectada con que quieres liberar todos esos pensamientos de temor debes tener esa intención totalmente conectada que realmente este soy dispuesto a creer que eres tú quien trae la atrae la abundancia y la prosperidad a tu vida y que eres tú quien va a poder cambiar ese campo energético magnético que has creado a tu alrededor para que empiece a regresar a ti una energía muy diferente entonces voy a pedirles que empiecen a hacer varias respiraciones en las que vamos a sentir respiro tranquilidad y exhalo ansiedad y vamos a empezar a conectar y relajar el cuerpo para poder empezar a meditar con el arcángel Uriel y para poder empezar a soltar y fluir todos los pensamientos limitantes y todas las emociones que me limitan en este momento para conectar con la abundancia listo entonces vamos a empezar a cerrar los ojitos a respirar profundo y mientras tienes la intención de soltar el cuerpo y empezar a liberar cada uno de tus músculos de la tensión de la semana vas a ir también centrando tu atención en los oídos de la música que hoy nos va a acompañar mientras tu cuerpo va soltando y se va sintiendo cada vez más libre respiren profundo relájense sonrían sonreír siempre eleva la energía en cualquier situación y hace que mis músculos se relajen y que me conecte con una energía de tranquilidad y alegría respiren profundo vamos a empezar a conectar con el cielo y la tierra así que vamos a visualizarnos conectados con el cielo a través de un rayo de luz blanca que sale del centro de mi cabeza o de mi chakra corona y se conecta con el cielo y vamos a visualizarnos conectados con la tierra a través de un rayo de luz roja que sale de mi chakra que sale de mi chakra raíz y se conecta con el centro de la madre tierra visualízate conectado con el cielo y la tierra ya tú ves te vas a imaginar o visualizar envuelto en una luz amarilla o naranja de la cabeza vamos a llamar a nuestros ángeles de la guarda para pedirles que hoy nos acompañen nos rodeen con su energía y también vamos a invitar al arcángel uriente que hoy se nos presenta con un aura de color entre amarillo y naranja este poderoso arcángel que hoy se presenta con su luz divina vamos a agradecerle y a través de su presencia y la presencia de todos los seres de luz que hoy nos acompañan y a través de un camino vamos a imaginar que hoy vamos a llegar a un lugar en el que se encuentra un río grande un río hermoso el río más hermoso que puedas imaginar un río donde hay cascadas y donde el elemental del agua reina por su belleza permite que el arcángel uriel y tus ángeles te guíen hasta ese maravilloso lugar cuando te encuentres allí vas a dirigirte hacia el río y si tienes zapatos vas a quitártelos y vamos a introducir nuestros pies en el agua del río puedes sentarte puedes quedarte parada lo que tu intuición es contigo pero a partir de este momento quiero que empieces a sentir la energía de la corriente del agua fluyendo por tus pies puedes estar atenta atento a las sensaciones que tienes si el agua está fría si la costa tibia si te sientes en paz y tranquilo o tranquila en este espacio o si sientes angustia o miedo no limites ninguna sensación ni ninguna noción necesitamos que se presenten para que puedan ir fluyendo y saliendo de ti y el agua se las lleve así que solo permítete sentir sin juzgar ninguna emoción y ninguna sensación solo permítete sentir y respira profundo y respira profundo vamos a agradecerle al elemental del agua por permitirnos hoy conectar con su energía por ayudarnos a limpiar y purificar nuestra mente nuestras emociones gracias y Ahora vamos a imaginar una luz amarilla que el Arcángel Luriel nos regala. Puedes visualizar como el Arcángel Luriel coloca sus manos sobre tu chacra de la corona. Y esta luz va a entrar a través de tu chacra de la corona hasta tu mente. En tu mente esta luz va a convertirse en un triángulo. Un triángulo que tiene tres puntas. En la punta de arriba hay una palabra que dice alma. En otra punta la mente. Y en otra punta el cuerpo. Recuerda que este triángulo está dentro de tu mente. Es un regalo que el Arcángel Luriel nos está dando el día de hoy. Y visualizando el triángulo de luz dentro de tu mente. Vas a decirte. Libero todos los miedos o inconscientes. Que me impiden conectar mi alma, mi mente y mi cuerpo con la bondad y la prosperidad. Libero los pensamientos limitantes que tengo frente a la abundancia, a la prosperidad y a la riqueza. A la riqueza tanto del alma como de la mente y el cuerpo. Estoy abierto y tengo la intención de equilibrar mis pensamientos con mis emociones. Y con mi alma para sacar cualquier emoción que me impida vivir en abundancia y prosperidad. Mi intención hoy es vivir conectada, conectado siempre con la abundancia y la prosperidad que me traiga plenitud a mi vida. Y vamos a repetir mentalmente tres veces, así. Y quiero que ahora visualices como el Arcángel Luriel coloca un barquito de papel sobre el río. Ese barquito de papel es un regalo para ti el día de hoy. Pero que visualices que mires el barquito de papel dando vueltas en remolino por el río. Ese barquito de papel trae un mensaje. Que hoy el Arcángel Luriel quiere dar puede ser una palabra, puede ser una emoción, un mensaje completo. Y es una revelación que hoy Luriel te está dando para que tengas claridad de cuáles son las emociones o las sensaciones o los pensamientos que debes sanar. Para poder conectar con la abundancia y la prosperidad. Así que abre tu barquito de papel y recibe el mensaje que hoy Luriel tiene para ti. Y es una revelación que hoy Luriel te está dando para que tengas claridad de cuáles son las emociones o las emociones o las emociones o las emociones o las emociones. Y es una revelación que hoy Luriel te está dando para que tengas claridad de cuáles son las emociones o 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 las emociones. Litas fuertemente hacia el respuestas. Así que vas fuertemente hacia el corazón y vas a repetir. Te pido Arcángel Luriel. Me permitas liberar estas emociones o estos pensamientos limitantes. limitantes y me ayudes a sanarlos y liberarlos de mi mente, mi alma y mi cuerpo para que pueda fluir hacia mí la abundancia y la prosperidad que merezco y que estoy abierta, abierto a recibir y mentalmente vamos a decirle al arcángel Uriel, gracias y este sobrecito o este barquito de papel debes volverlo a colocar tú misma o tú mismo en el río en el agua y ver cómo la corriente se lo lleva hasta que desaparece y nuevamente le agradecemos al elemental del agua por ayudarnos a fluir a limpiar y a purificar el barquito o el sobrecito se debe ir con la corriente hasta que ya no puedas verlo y nuevamente vamos a respirar profundo y vamos a agradecer a todos los seres de luz que nos han acompañado al elemental del agua de la tierra de la naturaleza y nos vamos a agradecer a nosotros mismos por tener la intención de fluir y de conectar con la abundancia y la prosperidad de adentro hacia afuera vamos a decir mentalmente varias veces gracias respira profundo y cuando te sientas listo vas a volver a ser conciencia de tu cuerpo en el aquí y en el ahora vamos a volver a sentir nuestro cuerpo vamos a volver a sentirnos en el aquí y en el ahora respira profundo relájense vayan siendo conscientes poco a poco de su cuerpo y de que están nuevamente aquí en el momento presente y cuando te sientas listo abre los ojos lo que hacen y lo vamos a ver Respiren profundo, reájense. Hola, bueno, si ya regresaron todos aquí a la hora, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieras compartir, no sé, Isa, si de pronto estás por ahí para que nos ayudes a... Sí, Alexa, ¿quieres que deje de grabar para que...? Listo, y también si quieres podemos pausar la música un poquito. Listo, vale. Bueno, quiero explicar...